Dile pues, pero gritalo! Joel es el amor de mi vida, estoy enamorada de Joel! Dale un beso, dale un beso! Ojalá estuviera aquí Joel conmigo, y que estuviera en la rueda conmigo Joel! Me suena bien aquella cuando le quiero dar celos a Kelpa, igualito! Oye era mi día, a quien le vamos a traer! Oye era mi día, a quien le vamos a traer! Oye, hasta Luis ha gritado así como para que me escuche! Mirame aquí estoy enfrente, vení manejando pero aquí estoy! Yo le digo yongo a Joel y yo te digo. Tau el es mi día etapa! Vos deja de vivir compas bozada que me tienes enojado! Joel! My bestia! Mi besito! Te amo! Te amo Joel! Son mi hombre! Yo le digo la rogada porque me encantaba Joel! No te sacaba! Se le daba! Casi no se te metaba Bicha! Cama yo le digo. Ah! Aquí esto nos han dicho tanta perra! De hecho te creemos! Si fuera, si fuera cierto, tú lo dijeras. Así de fácil! porque el fin de semana que vamos para allá para atacó va le dio la moto también porque me llegó la moto y aquí estoy yo la cual o el sí o no lo que yo le iba a decir es que el domingo comprando una propuesta me gusta más el otro enséñame el lavadero le digo así va entonces me dijo ponete una batalla con nosotros y dice que va a enseñar que va a mandar un regalito y dice que va a mandar el lavadero quien dice ya todo esto es de nuevo no tener novio pues no te creo que está esperando a alguien que jugar no creo que están tan malos costos de la bicha hombre que ya sé que lo ha dicho hija pero una cosa decir la broma de otra cosa de que si hay al colmo que le están preguntando tal vez en algún momento ha tenido debilidad tal vez algún día la bicha ha tenido la debilidad es decir esa batija botija gorda panzón pero pero al final para final a la tela no creo que tenga más gustas así así tan así más los gustos como chugas y familia y familias pero si comparamos aquella casa de aquella clase de hombre con el chugar entonces ya llegamos la feria la feria bien bonita la feria bien bonita a mí me gusta la feria juliana a la de santana nunca ha venido para creer que sea un payaso de calle trabajar en los desfiles pero al campo de la feria no no ni idea ni idea no ni morro venimos porque hay mucha gente aquí de santana que desde escuela desde junio vayan a la feria vengan a santana vengan a santana entonces no venimos para santana tal vez ahora tal vez no está tan lleno porque como hoy es el concierto no se ha ido para allá hoy lunes pues no sé ayer era ahora y ahora sí donde yo sé ayer era no lo suponemos que no andamos aquí en la feria de santana nos suspendieron para mira nomás entra a tiktok1 y mira lo que sale mire nomás entra a tiktok1 y mira lo que sale pero mire eso es porque uno pasa yendo no lo que pasa que ella comía algo batalla ya mire amigo ve yo hago batallas con ella ese es el algoritmo el algoritmo le tira las cosas que uno más me dice grave mire tico ve a ver maria piscina obvio aquí dice your friend your friend pero quien es ya ve por qué le caen los leones a usted no ve una muchacha sí es colombiana creo yo es lástima que no carga nada aquí pero si es colombiano es que es una colombiana por eso le pregunto es una que es bonita la bicha pero la carita ajá bien finita ya anda buscando que comerla a ver si dice aquí no hay señal aquí no hay señal no hay señal aquí no da señal es que no y no supuestamente por aquí es el catapanteo por eso no hay señal yo queriendo me olvidaba del fracaso y mire lo que me sale también solo eso se sale el viejo no ese sí fue lo otro que se hicieron los demás ese sí no han llegado creo yo que hicieron los demás y se les creyó que ya estaban bajando allá abajo es que ya tienen que haber venido aquí yo pensé que estaba orgulloso por el baile dijo ellos estaban haciendo nosotros ellos se adelantaron si están aquí hasta la foto yo creo que la muchacha le están hablando a alguien de ustedes mire capaz es que no nos quieran hablar tiene pena pregúntale pregúntale si ya va si 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 la lina a la no le creo y entre ersty porque no nos quiere hablar pues sin nombre sinvergüenza sinvergüenza a bastantes no ni por cerca o sea así pues pero no la laura versión grande grandísima por cierto pues la y mide como julio cuánto me vivos web música y yo decía que el estelar también yo que decía que el estelar al bastón armando que estoy aquí hace cuánto llegaron y ya pasaron de más no armando pero mandaron una foto henry dijo aquí nosotros esperándolo siempre va a ir para madre como sabes verdad que si cuando nos siguen pero comentaba en youtube o en tiktok youtube y en tiktok también mirar la batalla y siempre llamada de ana 4k ok es que fue en el vivo que dijo eso era una 4k ok una vez iba a llegar a la sede verdad sí pero como no porque no quiso su mamá usted porque no quiso su mamá ay no es que se ve grande pero está chiquita yo ando muriéndome pero de algo de tomar agua sí agua yo te pregunto no bueno el carro vamos a preguntar hola hola pregúntale pago con el miedo pregúntale un agüita porfa viejo hay chiquito no agrada por favor aquí está bien a tiempo lo viste hay mento a la cojita pero no me acuerdo que estaba ya dieta va a pagar el queca ah yo pensé que otra cosa se te tocó el queca malto una pequeña una pequeña otra cosa se te tocó poca ah como pueden tomar agua y helada yo me desvíen a la vez que me hizo relleno no puedo comer por qué cuánto vale esta ya apagé ya apagó ah vaya gracias bailemosle ya del pachangón a mí lo que más me gusta de aquí de las ferias así es que te gusta los dulces de la chunguica la música fíjese que más que de eso me salvo dios porque me gustan los dulces pero no mucho así va exageradamente ajá y este ay qué lindo me gustan los elotes las papitas los churritos es que vos vos vichas de feria la verdad nomás te digan de papa para tostada churros españoles porque yo voy a comer churros españoles estos bichitos me están envenciando a comer churros españoles es que son ricos corto 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 ni yo pero si son bien ricos no me gustan no te gustan no es que un pedacito así yo digo yo yo digo suele probar no así como comerse todo yo no sé si quieres probar yo sí yo sí estoy esperando que los bichitos compren porque yo sé que siempre compran verdad que vas a comprar churros españoles sí ves es que cuando van a tacos solo eso no lo pucan es que les gusta ir a las ferias más que todo sinceramente es a comer pa pero porque a las ruedas no son días a las ruedas pa para más que todo más que todo es como que vengo a comer papas yo porque yo porque me gusta el ambiente pero pero para salir de lo común digamos a mí me gusta pero es que yo no es que sea chica de feria tampoco pero vaya yo por eso ya no quise meterle hacia la torta y comérmela toda ¿sabe por qué? porque yo quería venir a disfrutar entonces pues si te la comías toda o sea así de comérmela toda sí pero yo le dije todavía le dije ya yo quiero disfrutar le dije y quiero comer papitas churros y elote le dije ya no recuerdo ¿cómo no? pero va por ejemplo el chico la comió toda y si todo el día va a comer porque lo echó y yo así la comió toda y va a comer aquí ¿y sabe por qué? yo solamente yo podría comérmela toda y andar tranquila si lo hubiera vomitado pero yo vomito más que todo la cebolla pero comida aquí allá viene el que habla con la mona le va a hacer no, no me parece bicho, 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 bicho estoy esperando esto nomás y me voy se habrán perdido aquello a ver a ver a ver bueno, bueno segundo ¿no hablas abuelo? ¿no hablas abuelo? no, no no paso mucho aceite apruebalo es puro sabor a aceite es puro sabor a aceite no puedo, mi dieta no me lo permite ajá, mire cómo escurre es puro sabor a aceite eso no sirve churro español no, pero es no sirve no, no no, definitivamente uy, mire qué rica sabe que ya rueda a ver si hay algún show grande aquí ahora tengo como ganas de entrar a un circo para ver si Chistín hace show para para estar de circo pregúntele ¿cuánto vale el circo? hola ¿cuánto? 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 no puedes sentir esto que acabo de sentir el sentido es que me enamoraste del el tapete el el como anda de pintadito y si vaya Chistín le gustan los payasos no, no lo he visto maquillada no, no lo he visto maquillada es cierto mire, ve no sé ay no, está nervio me dio mira y la mayonesa no, piso me dio ay no, no chupo churro pura aceite ¿qué pasa? no yo sí yo sí me puedo pero al dueño de ese circo al atlas a don Cirilo a Cirilo Cirilo a él si lo conozco es que bien química ¿qué me ocurrió? ¿qué me ocurrió? ¿qué es tan grande y el chiquito? ¿qué es tan alto de canta? ¿qué es tan alto de canta? ¿qué le gusta el payaso? 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 ¿qué? ¿qué? no la vi no, este de rosado con azul y rosado yo no entiendo ay yo soy muy bonito ahí está ahí está ¿es el cocolito o el circo del cocolito? sí, el cocolito pero no es el que está allá afuera Y se entiende que dicen Tomate, grande toque Miren que ya están bailando Cocolito, eh Es Cocolito Es Cocolito Es Cocolito Mis sueños frustrados hasta ahora No lo conocen Es Cocolito Indiquitado como el fallazo más dulce de El Salvador Por Diabético Pásenle, pásenle Camila Camila Alvaro Se le solicita a quien afuera Pásenle, pásenle, pásenle Que el circo Gogolito se va a iniciar 5 mil personas más y se inicia Miren Miren Yo venía ungucosa porque yo decía Y me hacía así Y yo dije, no vas a dejar que me lava mamá Y entonces me queré, miré para atrás y no había nadie Y le levanté la mano Esa es buena Si Esta es buena Si El vértigo Cuántas fotos Nada El vértigo es buena Este es vértigo Véngase, véngase Empezamos la opción Dentro de media hora Dentro de media hora Empezamos la opción Somos hoy esperando 5.000 personas Véngase, véngase Pase adelante A empezar con la opción Pase adelante Véngase, véngase A empezar con la opción No tienen nada de su committing Tachivo o no Véngase 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 ¡Véngase! Espera ¡Réngase! No voy a empezar el examenalidad No voy a empezar el examenalidad Pero aquí se compra el suyo Y puedo pasar adelante Eso, aportes, aportes